Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy estamos de nuevo en Oxígeno No Incluido Y como notarán ya nos estamos aventando a esto Estamos, 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 estamos aquí Necesitamos oro Ya recordé, ajá, está en prioridad 9 ¿Por qué? ¿Por qué está en prioridad 9 esa zona? Es muy sencillo chicos Tan sencillo que, jajajaja, me da risa esto No, en serio Lo que estamos buscando aquí es conseguir comida Digo, conseguir oro para poder, bueno, pasar esto Aquí tenemos agua a 63 grados centígrados Si metemos alguna máquina para sacar el agua Se nos va a destruir o se nos va a derretir Entonces, estoy poniendo esto aquí Porque voy a poner una plantita de esas que consumen Dióxido de carbono y lo convierten en el aire Y así poder pasar ¿No? Porque este es un camino muy largo Que nadie está viniendo a hacer ¿Ya ven? ¿Ya ven? Mi pobre compañera ahí toda herida por las quemaduras Pues no está aguantando Ah, y si te pones a saludar ¿Cómo? No es cierto No, 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 no Corre Sal de ahí Si puedes respirar en alguna parte de aquí Respirarás acá Ay, campeones Ay, campeones, ¿esto qué es? Parece ser de Geyser Geyser, Geyser, ¿de qué? A ver, quiero que piques aquí No puedes picar ahí Ah, otra vez asfixiándose ¿Dónde están? Los veo trabajando pero no veo que estén moviendo mercancía o productos O sea, los veo en movimiento pero no los veo útiles Catalina ya te puedes subir a este punto Tú ya lo tienes Tú no lo tienes Y solo faltarías tú Bien, ya todos tienen más habilidades, excelente Y por supuesto Pronto también va a haber más comida Bravo Ok, continuamos por acá Yo necesito esta planta Y la necesito muy pronto También si pueden venir a destruir eso sería fantástico Qué buena onda que salgamos a nuestros pequeños duplicantes De una muerte dolorosa Se me hace de las cosas más fantásticas Nooo Gases horribles y descompuestos Eh, aquí queremos cerrar Ok Tenemos que empezar a poner claramente cuáles son nuestros límites aquí Gracias Ahora aquí queremos una de estas Prioridad 9 Y adelante Hambriento ¿Cómo que hambriento? Pues va a comer Tenemos comida 12.000 calorías Ándale Ahm Supongo que aquí tengo que dejar claro una clase de escalera Digo, si queremos cerrar todo esto, sí lo necesitamos Gracias Gracias señorita Nah, supongo que con eso está bien Si aquí quiero poner un vertedero de agua sucia Gracias Fiera Qué fiera eres No vas a alcanzar señorita Estás lastimada Vas más lento Pero bueno, va a haber más aire Bueno, sí necesitamos alimentar esto también Es obvio Es que ella es la única que puede picar por ahí Ay, ¿ahora dónde? Bien campeón, muchas gracias Vas a hacer lo tuyo No, no te distraigas Aplaudes luego El barro Le falta el agua Requiere agua Ni siquiera alcanzas Gracias Ya empezó a generar oxígeno Así es No aplaudan Ahora es el tiempo Felicitan a sus compañeros después Ah, Dios mío Gracias Miren, ahora sí Ya están trabajando De hecho la planta pudo haber sido muy chafa Podría haber metido algo mejor aquí Pero bueno, como solo estamos viniendo aquí por el oro Literalmente solo venimos por el oro Hablando de oros y tesoros No, no hay nada más acá Pero, oye Nada mal aquí, ¿eh? Bien campeón Vamos a poner de este lado, ¿sale? Vamos a dejar esto en 8 Y TheFox ¿Tú podrías analizar? Vamos a ver Ah Oye Las Hey ¿No has terminado tus investigaciones? ¿Quién eres tú? Eso es tan bizarro Hola ¿Será que tendremos nuevo duplicante? Habíamos dicho que sí, ¿verdad? Queríamos tener un nuevo duplicante Boca ancha Noodle Arms Esquimish El Esquimish es el que más me está llamando la atención Tiene farmeo Mira, tenemos a un nuevo agricultor en el equipo Mira, esos huevos a mí no me interesan Bueno, tal vez como comida Así que estoy pensando en traer a este cuate a la base Nah, no necesito un doctor Antes de que te vayas Te quiero dejar tus trabajos claros como el cristal, ¿ok? Y también te voy a dar horarios De hecho, nada más porque no los veo Aquí estás Franky Y Franky, tú también tendrás una habilidad especial Teníamos a Catalina Que lo habíamos puesto como cocinero A Rubí la habíamos puesto como farming Aunque realmente su verdadera pasión es esta La de limpiar y cavar De hecho, estoy pensando mejor darle el de cavar Y tenemos Y te tenemos a ti, Franky Quien, sin duda, tienes habilidades fundamentales del arte Pero si te gusta la agricultura Yo digo que seas agricultor ¿Qué te parece eso? Ahora, sin duda, le vamos a hacer que cambia el sombrero a Rubí Eh, está bien este Y también las prioridades ¿Ok? Porque Rubí ya no puedes seguir haciendo esto Gracias por cocinar Te lo agradezco Aunque la cocinera es ella Y vamos a requerir que entonces tú pases a otro papel ¿Ok? Como a Tidin Alternar Y cocinar Pasemos a otra historia ¿Ok? Son insectos más fuertes Y Franky Obviamente El farming Va a ser lo tuyo Y el ranching ¿Ok? Los animales son lo tuyo ¿Ok? Quiérelos Aprovechalos Y ya le pasa un poquito de cocina ¿Sale? Ándale Sigan, sigan, sigan su camino ¿Cierto? Necesitamos los mejores baños Bien Aquí tenemos baños Reciclar Y vamos a poner esto Por aquí Bien Me gusta Con ese material No Lo vamos a hacer con ¡Cobre! Me gusta Se dio la vuelta, ¿verdad? Perdón Cancelar Volvemos a ponerlo Reciclar Cobre Le damos la vuelta Excelente Ahora sí Tubos Requerimos Fantástica tubería Primero El de salida Va a seguir siendo El de salida Forever and ever Por aquí ¿Ok? Pero el 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 De hecho no Ese es el que cambia ¿Ok? Tenemos que dejar eso Porque vamos a tener que poner Un puente Así es Un puente justo aquí Y este Es el más aburrido De todos Va hasta acá Este puente Va a venir Hasta Esto Un centro de almacenaje El cual creo que ya tenemos Sí Depósito de líquido Que el cual ya tenemos aquí Tenemos que mandar a deconstruir todo esto Cuando puedan Así como que Uy Mucha prisa no tengo Relájense Ya está Estamos llegando al oro Aquí como vamos De mal a peor De mal en peor Hasta ya pueden construirlo Y por supuesto Vamos a mandar a construir Una pared aquí Scalding No Se me están hiriendo acá Vete 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 Sobrevive Sálvate Que maldita eres Sí 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 Váyanse 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 Hecho Ella ya está muy grave Vamos a tener que poner camillas Supongo que vamos a poner Una sección de camillas Por aquí Y le vamos a dar prioridad Nueve Para que vengan a descansar Obviamente Ese no es el ideal Ok Y nueve Aquí Scalding ¿Quién regresó? ¿Ruby? ¿Te gusta el dolor verdad? Claramente me pareció Decirles que no vinieran Por un rato Pero bueno Esa es mi percepción Tal vez me equivoqué Referente a ti Nadie más viene ¿Verdad? Uf Es Lindsay Es Lindsay rubí ¿Verdad? Y rubí Tú también acá Por favor Día difícil Día difícil Pero bien Te estás recuperando Tú tranquila Lindsay Vas a ver que esas quemaduras Habrán valido mucho la pena Tu esfuerzo Se nota Tu esfuerzo se nota Uf De hecho También este Gracias Ya pronto tendremos baños chicos Ya pronto los tendremos Ah Lo olvidé Sorry Baño Baño Sí Supuse Es que todo el mundo va a querer usar el baño Tiene todo el sentido del mundo Podrían venir a levantar todo esto aquí Gracias Amalgama de oro Supongo que cometimos un error al hacer esto así Sí, ¿verdad? Sí lo cometimos Ok Ok Empiezo a creer Que esto no va a salir Vamos a tener que hacer lo siguiente Tendremos que cambiar la escalera acá Sé que suena raro Pero lo tenemos que intentar Bueno, terminen ahí ustedes Ahorita veremos cómo resolvemos todo esto Estas baterías Podemos conectar aquí Excelente Nada mal Nada mal Estamos conectando aquí abajo Esto Estable Insuficiente Tenemos que hacer que entre el agua aquí de alguna manera ¿Cómo vamos en comida? Nada mal ¿Quién se estaba quemando? No Tfox Bueno, es que él tiene el traje especial Por eso se lo había pedido Pero bueno Obviamente no está bien Nails Ay, no Tengo todo Tengo toda esa La camilla llena de heridos ¿Qué vienes a hacer tú aquí? Si Ni siquiera es tu prioridad Esa Ah, puros moribundos voy a tener Bueno, aquí voy a cancelar esta Voy a cancelar esta Porque quiero poner Esto ¿Ok? Y por cierto Yo les pedí que alguien venga a hacer esta ¿Ok? Por favor Ah, mis niños Tienen que avanzar más rápido Me están yendo muy lento A hacer sus acciones Sus tareas Y eso que ahora somos siete duplicantes Todo eso debería Pero mira Fum Volar, ¿ok? Como coche de carreras Gracias, muchas gracias Esto va a ser para líquido Agua contaminada Solo lo barrido Nivel 9 Nah, no solo lo barrido Todo el agua contaminada en general, ¿ok? Nivel 9 Nivel 9 Necesito que se pongan más Eh, aquí terminaron Estas son las habitaciones Bravo Excelente Se ve muy bonito, ¿eh? Chicos Así que los felicito mucho Una excelente acción Este géiser de aquí Cómo me intriga, ¿eh? Cómo me intriga Pero estoy seguro que sí Es de hidrógeno Hidrógeno es bueno Tiene muchísimas utilidades, ¿eh? Realmente puede ser Nuestra salvación aquí Bien allá Por favor, todo esto Shoo, shoo, shoo Hay que llevárselo Oigan, ¿y nadie va a venir acá? Ah, gracias Lindsay Yo sé que tú eres la que se quema luego Por esto Por esto Pero te lo agradezco Uy, qué valiente eres ¿Te Fox? Todo tu trabajo es investigar ¿Por qué? ¿Qué rayo estás haciendo por aquí? ¿Qué haces haciendo esto? ¿Estás haciendo que se tire el agua? Ahora tengo que darle prioridad alta a eso Porque pues cometiste ese error, Lindsay Bueno, por lo menos agregaron material Tú aguantas, T-Fox Tú aguantas Tú puedes, tú puedes Aguanta un rato ahí Gracias Yo sé T-Fox Eres miebro en este momento Tú puedes aguantar Cierralo 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 Excelente ¿Puedes más T-Fox? Eres increíble Eres la bestia Gracias T-Fox Muy bien, muy bien Ahora de hecho Creo que me puedo dar el lujo De hacer lo siguiente Vamos a agarrar con este material El más pobre de todos Y vamos a poner un pequeño tubito ¿Ok? Un tubito que va a venir de aquí Hasta aquí Eso es lo que yo pido Vamos a ir reponiendo Toda esta agua sucia Y ya tenemos un cable aquí ¡Voilá! Pero aquí abajo Es donde vamos a poner el bueno Gracias Qué bueno que puedas hacer esto rápido Necesito cumplir aquí Vamos a aplicar la vieja técnica De poner así como divisiones Ya saben Y tenemos que poner aquí El dorado Creo que aquí estará bien Creo que aquí sí Van a poder construirlo Está bien chicos ¿Qué les puedo decir? Está bien Está ok ¿no? Como mínimo Si les puedo decir eso Esto de aquí Vamos a poner acá Y que tengamos una fuente de agua Vamos a ver que nos llega Otro duplicante Ya no estoy seguro Tenemos hielo Y tenemos esto Fonch Creo que estamos bien con las Con los hongos ¿Escasez de qué? De comida imposible ¿No? Deberíamos tener problemas De comida ahorita Sí, nivel 9 Sí, nivel 9 Requiero eso Ese Y nivel 8 Esto ¿Ok? Y 7 Todos estos ¿Ok? Es más Este último Ni lo hagan Pongo un tubo aquí Y San se acabó Bien, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ey, ya estás llegando Con el oro Ey, apresura Te apresura Que te me quemas ¿Eh? Luego te limpias los pies Uh, uh, uh Si puedes El agua está más fresca Que el géiser Puedes aguantar ahí Puedes No, ya empezó La temperatura Nice Muy bien La tubería Tenemos que trabajar Ahora la tubería Eh, vamos a intentar Manejarlo Hacia arriba Porque es el El canal directo Que podemos tener ¿Ok? Ahí está Bien Ahora que ya bloqueamos Esa parte Tenemos que empezar A poner el aislante Y de hecho No con este material La última vez Que usé este material Descubrí muchísimos problemas ¿Ok? Vamos a utilizar Procairnia ¿Ok? 8 y 8 Si hay que tener cuidado Con los materiales Que se usan Porque podemos Echar a perder Todo esto Uff Bien ahí Mis niños Bien ahí Qué trabajadores son Son el orgullo De aquí Del canal Hacia adentro Bien Que toda esa agua Sobrante La estemos pudiendo Acumular en alguna parte Eso es lo que quiero Bien Bien Aquí me falta Jóvenes Bueno Voy a cancelar Este Porque ese no Lo tengo hecho Y este Lo tengo que mandar A desmantelar ¿Ok? Así de sencillo Obviamente Los tubos No les di prioridad Por eso No lo están haciendo Gracias Ahora si ya puedo Mandar a hacer esto Vamos 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 Con tiempo O sea Tampoco vamos A espantarnos Estamos yendo bien Es un geyser Estamos En el ciclo 46 No te distraigas Nel Sabes lo que pasa Si te distraigas Aquí adentro Te me vas a terminar Atostando Scalding Uff Comida Pareciera que Con la comida No está yendo Tan bien Eso no me gusta Más comida Tal vez Si es muy probable Que tengamos Que poner más comida ¿Qué te parece Hacer un hueco Aquí Y por acá También Podemos poner Unas dos Aquí Y seguimos Poniendo Más de esta Ay Siempre me equivoco Ok Y seguimos Picando Por acá Nada de eso Salen Así que Nada de eso Debería caerse Tú puedes Sal de ahí Libérate Con el de oro Está bien Ya con eso Ya con eso Ya con eso Bien Estamos aplicando Bien esta técnica 9 Y vamos a mandar Desmantelar Con 8 Estamos cerrando Aquí Estamos contentos Estamos contentos El punto Bien Tenemos que mandar Esta agua Por una zona Como esta Y regresar Ok Vamos a ver Eso Ya casi Campeón Este Fox Este Fox Terminalo Por favor Terminalo Es tan poco Lo que te hace falta Eso Bien Estamos llevando Agua Agua A estos baños Y vamos a deshabilitar La instalación Cuando gusten Chicos Es que Mucha agua Tampoco es bueno Pasando por el sistema De filtrado Plup 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 Dando energía Y regresando Muy bien Bueno Eso que hicimos aquí Lo quiero hacer aquí Pero en grande Ok Lo quiero hacer Pero poderosísimo Yo no lo tengo que mandar Tan lejos Lo podría hacer Por aquí Me gusta la idea Aguanten Aguanten Ya casi terminan Excelente Si No necesito Que tenga energía Eso ahorita Lo único Que requiero Es que vengan A trabajar Estos detallitos Y luego Cuando terminen Con eso Esto Y luego Cuando terminen Con eso Esto Y quiero que Esto tenga Nivel 8 Y 8 Bueno Bueno ya tenemos Esa máquina Ahí dentro Vamos a ver Quien ya puede Tener su último Nivel de excavación Quien es mi Excavadora profesional Aquí Aquí estás Uff Listo Ya tienes Todo el poder Necesario Y de hecho Creo que lo ideal Sería darte El sombrero Necesario Es el negro ¿Verdad? Super hard digging Si claro Eh Supongo que puedo Poner estos Ahí está Muy bonito Todo Ya van a venir A trabajar esto Y listo Podremos ir cerrando Esto poco a poco ¿Por qué no está Llegando el agua? Claro Por esto Chicos Es tan sencillo Hacer unos baños ¿Por qué no pueden Venir y hacerlo ya? O sea Sí Lo que les gustaba Gracias 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 Excelente Ya Tómese su tiempo Ya es su último Sobra ¿Sabes? Ya Vuela Bien Ahí tenemos Todo ese oro Excelente Fantástico Pueden venir A desmantelar Esto Prioridad Nueve Cerramos aquí Muy bien Obviamente Sacar todo lo que está Ahí también Sería fantástico Vamos a generar Una Un espacio De puro carbón Sería Fantástico Sería genial No les voy a mentir Vamos a cerrar Aquí esto Por favor De hecho Todo el suelo Me gustaría Que fuera Igual aislante Aunque Ah Yo no creo Que sobra Ok Toda esta parte Aquí No sé por qué No lo han hecho También Tal vez me falta Que lo ponga Como en 6 ¿Sabes? A ver Si se les acuerda Pues porque no tienen Mucho otro No tienen mucho trabajo Más que hacer Ella sigue herida Es Lindsay Pero es que como ya Le mandé a construir esto Y luego le quiero mandar A picar Donde Picar Donde Necesito ver Más allá Vamos a picar El de aquí Y vamos a picar El de acá Ok Así podremos saber Qué es Y esperemos Que no se llene Todo de ese vapor O de esos gases Gracias Gracias campeones Aquí yo creo Que podemos observar De esta forma Ok Sé que suena raro Sé que tal vez No es lo que habíamos planeado Pero lo vamos a hacer De todas maneras Vamos a poner suelo De arenisca Por toda esta parte Ok Inclusivo aquí ya No me importa Pero sobre todo Vamos a darle prioridad A esto Vamos a picar Nivel 8 Hasta aquí Y obviamente Vamos a mandar a destruir Estas de acá Ya no las requerimos O sea Sí las requerimos Pero no ahorita Para esto ¿Qué podemos venir A plantar aquí? Supongo que esta 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 Y aquí Otra de estas Y listo Aprovechando las plantas Eh Llegó algo más Vamos a ver Que llega Ah Rust Rust Ahí está Es como óxido ¿No? Pero sale como metal refinado Es muy curioso eso 8 Si no alcanza la comida Es porque no la están preparando Es así de sencillo Sí señorita Ya lo sé ¿Qué te puedo decir? Sí Sacando el agua De todas partes Bien Sistema de refrigeración De agua Para la cocina La cual ahora sí Vamos a estabilizar En un lugar Donde podríamos poner Una buena cocina Aquí está el comedor Toda esa zona De investigación La podríamos mover De lugar Lo cual no estaría Nada mal Aquí veo Que están preparando No No prepararon nada Ok No quiero desaprovechar Toda esa comida gratis Que pueda haber aquí Por eso que me estoy Limitando demasiado Vamos a quitar esta acá Y sigamos dándole prioridad 7 a esta No sé por qué No lo han hecho Llevan muchísimo rato Así trabajando aquí Y no lo puedo creer Que no lo hayan hecho Aquí abajo Ya verán a ver Ya No No he venido No he venido a picar Digo estoy casi seguro De lo que es Pero de todas maneras Me gustaría que lo trabajaran Bien mis chicos Es que todo eso Es comida gratis Todo lo que no está sembrado Y que está creciendo Es comida gratis Así funciona esto El mundo está lleno De comida gratis Pero no lo vemos Fuente de energía Tenemos que empezar A picar todo esto Para generar fuentes de carbón No quiero Desperdiciar esto Y estoy casi seguro Que no lo voy a hacer Aquí lo quiero desperdiciar Ya son plantas Que crecen naturalmente Y me están dando comida Sí supongo Que un generador De Aquí se podría Nada Mira ¿Sabes qué? Tengo mucha comida Por todas partes Vamos a hacer lo que me interesa Hacer un generador De carbón Aquí abajo Me gusta mucho la idea Entonces vamos a hacer Lo impensable Vamos a abrir aquí ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer Vamos a abrir aquí Y vamos a empezar A acomodar pisos Muchos pisos Donde vamos a poner Un cuarto cerrado Para nuestro generador De vapor Y por supuesto También requerimos ¿Cómo tienes agua? ¿No llegan aquí? No me lo creo No me lo voy a creer todavía Inalcanzable Inalcanzable Me suena Que realmente No llegan hasta ahí Vas a poner Todo esto En nueve Y vamos a rogar Porque realmente No es así Es que No me sale Este como Inalcanzable Entonces eso me da A entender Que no están logrando Al llegar ahí A ver Si es cierto Uy si Literalmente Era una cosita De nada Que ni siquiera Tiene sentido Porque no funciona Pero bueno Duplicantes Ya los conocemos No están todos Tengo siete Son lentos Sé que están heridos Y ahorita Les voy a preparar Más Las puedo preparar Aquí arriba Excepto la Silla borracha De por ahí Esa si la voy a quitar Un rato Ya vamos a poner La buena Siglo cincuenta Que logramos hoy Bueno Logramos avanzar En esto Yo creo que lo voy a enfocar Cámara lenta Esta Es nuestra fuente De agua Nuestro primer Geyser dominado Más No lo estamos Aprovechando ahorita Pero es nuestro Primer Geyser Dominado Controlado Abastecido Sale Bueno De estas maneras Hoy lo disfruté muchísimo Espero que también Lo hayan disfrutado Ustedes Nos vamos a ver En un próximo episodio Y si Hoy quemamos Muchos suplicantes Lo tengo clarísimo Bueno Hasta luego Bye bye